Mónica Marván, amiga íntima de Doña Silvia Pinal, concedió una entrevista a Ana María Alvarado y contó su verdad sobre el despido del teatro de la Gran Diva de México por parte de Luis Enrique Guzmán. Luego vino la pandemia, a lo mejor yo creo que Luis Enrique como no recibió dinerito en la pandemia, pues ha de haber dicho a esta señora que está haciendo y de ahí se agarró. ¿Por qué cuántos años duraste manejando el teatro? Pues más de 25. Ay, pues digo... Pero eso sí, papelito habla, por eso el jovencito este, que ya no es ningún jovencito, a ver, aquí están los papelitos de que cada semana le llevaba a Silvia para que me firmara de recibido lo que le entregaba. La señora Marván tomó precauciones y confesó que a pesar de las provocaciones de Luis Enrique Guzmán, no demandó para no dañar a su amiga. Y tú siempre fuiste muy clara, y Doña Silvia también era muy clara para su voz. Yo siempre me protegí porque nunca sabes qué va a pasar y mira lo que pasó, bendito sea Dios que sí me protegí. Pero no puedo creer, o sea, que gritos y todo, en vez de llegar a un arreglo. Tengo un testigo que no hubo gritos, lo que pasa es que él llegó y me habló muy feo, así de que ya queremos que te salgas del teatro. Y yo dije, sí, cómo no, y con quién hablo para que me liquide. En esos momentos se fue y regresó a provocarme. Mónica Marván llegó a un acuerdo económico y aseguró que por dinero no se iba a pelear con Doña Silvia Pinal. Pero yo a mi amiga la quiero, la respeto y la amaré toda mi vida. Ay, pues, ¿cómo no? Si fuiste amiga de ella tanto tiempo. Más de 55 años. O sea, que ahorita no has podido verla. Hace no mucho que nos vimos, pero yo sé que ahorita ha estado enfermita, que casi no sale, pero ya la veré. Ya tengo que ver para abrazarla y decirle que la quiero y que la sigo queriendo. Pero ahí con eso ya no hubo problema. O sea, bueno, problema. No, ya ningún problema. No vas a demandar. Seguimos en Sale el Sol. Pues sí, también me comentó que cuando hablan sus amigos por teléfono, aunque ellos dicen que sí, que no se la pasan a Doña Silvia. No, ya no dejan verla. Ya no dejan que ella vea a nadie. Pues decían que sí, pero ella me dijo otra cosa. Entonces sí está complicado porque toda la gente que tenía cercana la hicieron a un lado. Luis Enrique, entonces con qué objetivo, quién sabe, al chofer Domingo, a la muchacha Mari, a Mónica, a toda su gente alrededor. A mí me dice que tiene que ver con dinero, pero pues no le puedo asegurar. ¿Toma el control? Claro. Sí, no lo puedo asegurar, pero ahí está.